El Centenario de la Primera Escuela de Yerval Viejo El 28 de octubre se cumple el centenario de la Escuela Nº 84 Aurora Solís de Barnatán, el primer establecimiento educativo que tuvo Yerval Viejo, la actual ciudad de Oberá. Fueron los primeros colonos escandinavos los que solicitaron la creación de una escuela luego de que Juan Nilsson donara un galpón y que el resto del vecindario completara la construcción de la obra. A mediados de 1918, el Consejo General de Educación creó la escuela con la docente Solís de Barnatán como directora. Con ella al frente, el colegio inició las clases el 28 de octubre de 1918 con 33 alumnos presentes. Al cumplirse los 73 años del colegio, el 28 de octubre de 1991 se le impuso el nombre de Aurora Solís de Barnatán en homenaje a la que fuera su primera directora. Gracias. 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 Gracias.